Una vez yo llegué a la Junquil, un trompe me preguntó que por dónde yo vivía, que de dónde vengo yo yo le dije vengo de Fiales, y él como que sepamos quién más viene de la isla, a los demás preguntó pero ellos venían de Caguas, de Buenaví, Bayamón de Atorregui y de Junquil, y ninguno contentó eso sí me dejó perplejo, eso sí que me chocó y pensando en corregir, esta plena me salió mucho gusto, soy de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón mucho gusto, soy de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón ay, pero discúlpeme profesor, educado y le dije como vos como que soy de la isla, si de la isla somos dos mucho gusto, soy de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón ay, pero discúlpeme profesor, desde el frente me atención y a ti, y a ti no hay fronteras, si es de una sola nación mucho gusto, soy de la isla, de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón porque si ustedes son de la isla, ¿sabes de dónde son? porque si ustedes son de la isla, nosotros de la isla, ¿sabes de dónde son? no importa si es la misma cosa, el mismo material su son yo no soy de la isla, y ustedes de dónde son acá soy otra galaxia, de la China o de Japón porque nos llaman los Ibarico, y que no hay semáforo creer que no hay fronteras, ni buena gente, no saben lo que es vegetación mucho gusto, soy de la isla, de la isla, de la isla, de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón pero que mucho gusto, extranjero, Emil Martínez soy yo el hijo menor de ellos y el hermanito negro mucho gusto, soy de la isla, de la isla, de la isla, ¿sabes de dónde son? acá soy otra galaxia, de la China o de Japón para Pantero cuando tú puedas, pa' que cante la canción pa' que cante la gente ahora, y ustedes son la población mucho gusto, soy de la isla, de la China o de Japón acá soy otra galaxia, de la China o de Japón acá soy otra galaxia, de la China o de Japón benditos y todos somos de la isla, de la isla que somos dos ayúdenme a hablar con el chorizo, cántenlo por favor mucho gusto, soy de la isla, ustedes de dónde son acá soy otra galaxia, de la China o de Japón con todo el respeto que se merece el catedrático, el profesor yo le dije a usted simplemente vaya y haga su asignación mucho gusto, soy de la isla, y ustedes de los testores acá soy otra galaxia, de la China o de Japón pues si te digo yo, vengo de cieles, de cieles que vengo yo la quita de la montaña, donde te encuentro mejor mucho gusto, soy de la isla, y ustedes de dónde son acá soy otra galaxia, de la China o de Japón pero qué entonces, qué está esa línea, donde está la división acá soy otra galaxia, la economía por obligación acá soy otra galaxia, de la China o de Japón no soy otra galaxia, ustedes de dónde son acá soy otra galaxia, de la China o de Japón aquí se muere otra isla, ahora me entero yo Se quedaron que pa' los tiempos de los cabildos libre y el pañuel Mucho gusto soy de la isla, no entienden A la zona para la acción, de la China, de la Japón Para que goce que con mi plena, que la traigo de corazón Y dedicarla a todos ustedes, si de la isla somos dos Mucho gusto soy de la isla, no entienden A la zona para la acción, de la China, de la Japón Se quedaron claro que en esta plena, no hay generalización Yo solo hablo de algunos pocos, pero ustedes saben quiénes son Mucho gusto soy de la isla, no entienden A la zona para la acción, de la China, de la Japón A la zona para la acción, de la China, de la Japón A la zona para la acción, de la China, de la Japón Mucho gusto soy de la isla, no entienden Mucho gusto soy de la isla, no entienden A la zona para la acción, de la China, de la Japón A la zona para la acción, de la China, de la Japón